Y pues vamos con la siguiente ponente que ya está acá con nosotros. Les cuento un poco de su tema. Se llama Las TICs en el estudio de casos en materia de derecho energético, buenas prácticas educativas mediadas por la tecnología. Su nombre es Sibón Georgina Tobar Silva. Ella es de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y su extracto, les cuento un poquito de ella, es breve. Ivonne es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y es doctora en Derecho por la UNAM. Y bueno, pues como ya lo sabes, Ivonne, tenemos 17 minutos para que nos cuentes sobre tu trabajo. Los siguientes ocho son de preguntas y ya sabes, te voy a interrumpir, bueno, más bien voy a decirte cuando te quede cinco minutos, ¿te parece? Correcto. Muchas gracias, Jessica. No, de nada, Ivonne. Y compártenos tu presentación, por favor. Claro que sí. Bueno, primero, mientras se comparte la presentación, quiero agradecer también a la... Quiero agradecer al chat por darnos esta oportunidad para conversar y la verdad que ha sido bastante enriquecedor el evento. Lo he estado siguiendo desde el día de ayer y bueno, ha sido bastante edificador. He aprendido muchísimo y de las circunstancias que plantea el COVID y las innovadoras prácticas que se han implementado en la materia educativa, ¿no? Entonces, ha sido bastante enriquecedor y bueno, también agradecer a ti, Jessica, y a los asistentes por hacer este esfuerzo, sobre todo acá en la Ciudad de México, acá en la zona metropolitana, que acabamos de presenciar ese movimiento telórico que nos saca un poquito de nuestro esquema, ¿no? Pero bueno, entonces, como bien lo decía Jessica, mi tema es de los TICS en el estudio de casos en materia de derecho energético. Aquí básicamente lo que yo planteo es ver, una, cómo incorporamos las tecnologías de la información para conocer un fenómeno que... O una materia de estudio que apenas ha tenido un poco de auge aquí en México, ¿no? A raíz del 2013 y sobre todo a partir de la experiencia que tuvimos con el COVID, que nos cambió mucho el esquema de enseñanza, bueno, es la importancia de tratar de retomar estos temas de las tecnologías de la información. Entonces, bajo el eje temático, yo ubico el tema dentro de las buenas prácticas educativas. El objetivo de esta ponencia es exponer la trascendencia de las TICS para el estudio de casos en materia de derecho energético. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quiero exponer? Porque, bueno, lo que buscamos es generar cambios en el paradigma de la didáctica jurídica, ¿no? Para incorporar actividades alternativas en la enseñanza y aprendizaje basados en las TICS. No sé si hayan tenido la oportunidad, pero en derecho es un tema que vamos a ver. Siempre se ha criticado, ¿no? Que siempre nos basamos en la ley y punto, ¿no? Nos basamos en el código y listo. Entonces, aquí la idea es generar un nuevo paradigma. Y aprovechando que, aprovechando justamente la situación de que, uno, la materia es relativamente nueva, y dos, las necesidades cambiantes de la educación que se nos han estado presentando. Entonces, bajo este contexto, vamos a abordar tres partes. Lo que es el contenido de la primera parte, que es el interés por el estudio del derecho energético en México. La segunda parte es cómo implementamos las TICS en el estudio de casos prácticos, algunos ejemplos. Y en la tercera parte, que es donde vamos a ver las estrategias docentes. Entonces, para contextualizar por qué es importante, o por qué ha tenido auge el derecho energético, voy a poner dos o tres ideas en general, como una manera de contexto. Y el primero es, bueno, que el 20 de diciembre de 2013 se llevó a cabo una reforma en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. ¿Qué es lo que, cuáles son los principales puntos que podríamos abordar? Bueno, en primer lugar, establece como áreas estratégicas lo que es la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por parte de la electricidad y por parte de hidrocarburos se considera como actividad de estrategia que solo puede realizar el Estado, la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. ¿Qué va a implicar? Que la iniciativa privada nacional o extranjera puede participar en toda la cadena productiva, ¿no? Por ejemplo, en hidrocarburos, ya no, sí, exploración y extracción con contratos y asignaciones, pero el Estado lo desarrolla, desarrolla la actividad, pero, por ejemplo, lo que es transporte, almacenamiento, expendio al público y distribución y comercialización que antes las tenía el Estado, bueno, ya los particulares pueden intervenir en esas actividades. Además, ¿qué se estableció? Bueno, se estableció los órganos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Junto con estos tres artículos constitucionales que se reformaron, hubo artículos transitorios que establecían qué es lo que se debía prever en el marco jurídico, es decir, qué teníamos que regular en materia de asignaciones y contratos de hidrocarburos, permisos de petrolíferos y gas natural de hidrocarburos, las actividades en materia de electricidad, la protección al medio ambiente y promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, entre otras, ¿no? También se delimitó una esfera de facultades en la materia energética y entonces ya no se empezó a cambiar, y a las empresas productivas del Estado, que también se crearon con esta reforma, bueno, cambió la naturaleza, que pasa Pemex y CFEB, que pasan a ser empresas productivas del Estado. Entonces, se fue en el 2013, en el 2014 se empieza a dar un marco jurídico en la materia energética, ¿no? Con la Constitución y con diversas disposiciones que regulan el tema de las facultades de las autoridades, ¿no? Y adicionalmente teníamos legislación, normatividad especializada en materia de hidrocarburos y petrolíferos y en materia de energía eléctrica, ¿no? Como la ley de hidrocarburos, su reglamento y además de disposiciones administrativas de carácter general para hidrocarburos y petrolíferos, y en energía eléctrica la ley de la industria eléctrica, reglamento de la ley de industria eléctrica y demás disposiciones administrativas de carácter general. Entonces, a partir de finales del 2013 hasta el 2014 se empezó a delinear justamente este marco jurídico. Pero bueno, aquí es donde empezamos a entrar en materia. ¿Qué posturas había? Bueno, uno de los principales temas que ha sido materia de discusión es ¿por qué vamos a permitir la participación del sector privado en actividades de la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos y electricidad? Hubieron dos posturas. Por una parte se esperaba una nueva era en torno a los beneficios para el Estado, que iba a atraer mucha inversión y que iba a generar nuevas fuentes de empleo, ¿no? Pero también teníamos el otro lado, ¿no? Que eran las críticas a la participación de las empresas, ¿no? ¿Cómo iban a participar empresas, sobre todo extranjeras, dentro del sector energético? ¿Y qué iba a pasar con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad? Entonces, tenemos dos posturas. Si esto lo llevamos a la educación, bueno, más allá de seguir una u otra postura, la idea es que los propios alumnos tengan una idea propia en torno a esta área y que puedan, a partir de esas ideas, incidir en la adecuada toma de decisiones, más allá de seguir una idea. Entonces, aquí generamos un interés en el estudio del derecho energético. ¿Cómo se va a ver reflejado? Bueno, empezaron a crearse cursos, diplomados y especializaciones y posgrados en diversas instituciones de educación superior. Concretamente, ¿qué pasó en la UNAM? Bueno, se creó una nueva especialidad de derecho energético y en el plan de estudios, en la licenciatura, la asignatura se incorporó como asignatura obligatoria, ¿no? Entonces, empezamos a generar, entonces tenemos un nuevo contenido, pero ese contenido, ¿cómo lo vamos a dar? Porque finalmente nos enfrentamos a una serie de problemas que tiene la educación jurídica. Se empieza a generar una nueva idea de tratar de cambiar competencias específicas, que, por ejemplo, tomo un ejemplo de competencias específicas, que es confrontar problemáticas con herramientas económicas al análisis y resolución práctica para efectos del derecho energético y que el alumno cuente con la capacidad de entender las interrelaciones entre la economía y el derecho. Claro, es más amplio porque no solo economía, sino también aspectos de tipo social y de medio ambiente están involucrados, pero bueno, vamos a tomar como referencia lo que dice el plan de estudios. Pero, ¿cómo vamos a llevar a cabo esas competencias si nos enfrentamos a una cuestión de una serie de problemas que están presentes en la educación jurídica? Y es donde vamos a tratar de aplicar las TICs para el estudio de casos de derecho energético. ¿A qué nos enfrentamos en la enseñanza tradicional de derecho? Primero, la jerarquía en la educación jurídica, ¿no? Yo soy el profesor y ustedes los alumnos y hay una gran brecha, lo cual se ha buscado cambiar. La ausencia de crítica jurídica, ¿por qué? Como les mencioné al principio, es, ok, ahí está la ley de hidrocarburos, apréndete tal artículo y cuáles son los requisitos para solicitar un permiso. Punto. No hay una crítica. Una visión centrada únicamente en el fenómeno normativo, nos basamos en textos de la ley y la Constitución, pero hasta ahí queda. Nos descontextualizamos de la realidad y práctica jurídica cotidiana como si lo que sucediera en el aula fuera lo máximo o el punto de vista jurídico fuera lo máximo y después hay foros donde dicen, ¿por qué no hay interdisciplinaridad? ¿Por qué no hay estudios multidisciplinarios? Entonces, bueno, tendríamos que ver qué está pasando dentro de las aulas en la licenciatura y en el posgrado. Y la evaluación centrada en una repetición memorística. Es decir, te sabes X artículo, pasas el examen. No te lo sabes, lo pruebas. Entonces, pero finalmente queda, ¿qué enseñanza tiene eso? Entonces, ninguna. Nada más paso el examen y después me olvido. Entonces, la idea es cambiar este tipo de cuestiones que están presentes en la enseñanza del derecho y que no podemos llevar a nuevas áreas, ¿no? Nuevas áreas que están formándose y que necesitan esa capacidad crítica. Entonces, ahí es donde necesitamos una reconsideración de la educación jurídica. Cambiar esa problemática delineada anteriormente por un pensamiento crítico, por la complejidad del derecho, por conocer adecuadamente la interpretación y aplicación del derecho, por una vinculación con la práctica jurídica y el empleo de las TICS. Porque más allá de tener una enseñanza basada en el papel, es ver qué rol desempeñan las TICS dentro de la enseñanza jurídica. Entonces, aquí es donde vemos cómo podemos aterrizar las TICS. La idea aquí es de que, ante una visión descontextualizada y centrada en el fenómeno normativo, esas TICS nos ayudan a tener un diálogo interdisciplinario que tal vez en la práctica lo necesitemos y que desde las aulas necesitamos implementarlo. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo lo podemos justamente, esto es retomar un poco lo que venía mencionando, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, justamente basándonos, es identificar que el docente en la enseñanza jurídica tome en consideración esas tecnologías de la información y comunicación, parte de esos audiovisuales y parte de los elementos multimedia. ¿Y cómo lo vamos a aterrizar? Bueno, aquí básicamente partimos desde la búsqueda de normas jurídicas, indicadores económicos, películas y documentales, información técnica, noticias y opiniones especializadas y la búsqueda de proyectos energéticos. Partimos de lo básico, el derecho sí es fenómeno normativo, entonces, perfecto, ¿en qué nos ayudan? Bueno, va desde buscar una disposición, una ley federal vigente, tenemos portales especializados, la interpretación que ha hecho el Poder Judicial en la página de la Suprema Corte y ver qué se ha emitido en materia energética en el diario oficial. Hasta ahí podemos ver que no hay tanta novedad. Pero también tenemos que ver qué dicen los portales especializados de las actividades en materia regulada. Entonces, ¿qué ha dicho la CRE? ¿Cuáles son los permisos que ha otorgado en su esfera de competencia? Igual, ¿qué ha dicho la CENER, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CIE, a qué disposiciones ha habido? Entonces, es ver que hay que estar en constante actualización. Además, impacto social. No es lo mismo cuando vemos el enunciado normativo, por ejemplo, la Hidrocarburos, que te prevé en el artículo 118 y 119, que es el impacto social. No es lo mismo verlo así a cuando ya nos metemos a una página especializada y nos dice, a ver, esta es la situación general de los pueblos indígenas de México, tú quieres establecer un proyecto en sureste mexicano, perfecto. ¿Qué pueblos indígenas hay ahí? ¿A quiénes vas a afectar? Y si es conveniente o no. Entonces, no tenemos que esperarnos a que tengamos un proyecto en mano, ya que estemos trabajando en la administración pública, en algún despacho. No, desde las aulas tenemos que tener esa sensibilización. A ver, ¿a quién vamos a afectar? Más allá de lo que dice la norma. Otro ejemplo, la Agencia Internacional de Energía. A veces tenemos una visión muy cerrada de México, ¿no? Es lo que vemos, lo que creemos y punto. Pero, ¿cómo nos ven otras agencias? Por ejemplo, otras entidades. Por ejemplo, aquí en materia energética, la Agencia Internacional de Energía tiene interesantes estadísticas, ¿no? Que las podemos utilizar justamente para ver, oye, ¿de qué manera puedo...? Cinco minutos. Claro, esta situación, ¿no? Entonces, también es de utilidad la infraestructura energética, cómo está la infraestructura nacional de petrolíferos y de gas natural, que está en la página de la Secretaría de Energía, los indicadores económicos, cómo se va a vincular esa norma jurídica con esos indicadores, noticias especializadas en la materia, a ver cómo se ve desde el punto de vista económico, páginas y eventos académicos, documentales y foros internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dicho en un momento dado en la materia, por ejemplo, en energías limpias? Y las películas, ¿cómo es de que se ve desde ese punto de vista el sector energético, ¿no? Porque aquí tenemos ejemplos de Enron o también las críticas que se han hecho a la industria petrolera de gas natural. Algunos ejemplos, no solo es usar las herramientas normativas, sino también emplear indicadores económicos, panorama internacional, repercusiones ambientales, económicas, noticias especializadas, y que, por ejemplo, todo eso nos puede ayudar si yo estuviera enseñando esa materia, bueno, como un tema que está saliendo es la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Bueno, ver cómo más allá de la norma inciden en otros aspectos. Y entonces, finalmente, las estrategias docentes, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, es parte mucho de una planeación, fomentar esas dinámicas de grupo para debatir puntos de vista y evaluar a partir de la información de los TICs, ¿no? No es nada más presentar el PowerPoint o tener información aislada de determinados indicadores, sino ver de qué manera podemos evaluar esos conocimientos y ese uso de las TICs en la enseñanza del derecho energético, además de evaluar las repercusiones políticas, económicas y sociales. ¿Qué expectativas? Justamente retomar ese pensamiento crítico, tener una noción del contexto en que se emitieron las decisiones jurídicas, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Sensibilizar al estudiante, difundir las investigaciones jurídicas de manera de que no solo en papel podemos transmitir ese conocimiento, sino que también usemos los medios audiovisuales e identificar nuevas líneas de investigación jurídica que permitan justamente ese debate interdisciplinario. Entonces, todo esto que, y con esto termino, es replantear el paradigma educativo tradicional, revalorar la trascendencia de la tecnología en la educación jurídica, la capacitación continua del docente y el trabajo multi- e interdisciplinario que se busca generar desde las aulas. Entonces, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, la valiosa atención. Y, bueno, quedo atenta a los comentarios que desean formular. Hola, nuevamente. Se había ido la luz, pero ya también estoy de regreso. Gracias, Ivonne, por respetar los tiempos y que podamos justo continuar con la sección de preguntas. Y, bueno, pues, hay varias, varias preguntas que quiero que te va haciendo la audiencia. Y a través del grupo de Telegram te pregunta Carla García, bueno, más bien es un comentario y dice que a ella le gustaría que le platicaras más sobre los recursos empleados. Bueno, sí, es una pregunta. ¿Y qué páginas empleaste la procedencia de videos? Es decir, como las herramientas que pudiste utilizar. Cuéntanos un poquito más. Claro que sí, sí. Bueno, me basé primeramente en las páginas especializadas de lo que es la Secretaría de Energía, la Comisión Regular de la Energía, Comisión de Hidrocarburos y la CEA, que son como las autoridades que están a cargo del sector energético. De ahí partimos, ¿no? Después empecé para conocimientos un poco más especializados a partir de identificar, ¿no? A ver, medio ambiente, en dónde podría encontrar información, ¿no? Entonces, Semarnat. Después, por ejemplo, pueblos indígenas también hay una página especializada, ¿no? ¿Qué más? Para los videos. Básicamente aquí es, me basé mucho en los eventos académicos que han estado presentando, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Colegio de México, la UNAM a través de una, en diversos, que han analizado el tema desde el punto de vista económico, sociológico, ¿no? Entonces, son distintos foros que se han presentado y que también recurrí a esos. Y a nivel internacional, recurrí justamente a la que les mencionaba, la Agencia Internacional de Energía, porque ahí tiene un interesante panorama de cómo se ve ese sector energético en diversas partes del mundo, ¿no? Las estadísticas que tienen sí dan un panorama bastante amplio, enriquecedor, y también hay varias opiniones especializadas en la materia, ¿no? Recomendaciones en torno a energías limpias, al carbón, ¿no? Entonces, son aspectos bajo los cuales retome para hacer la investigación. No sé si me haya explicado. Sí, bueno, a mí me parece que sí explicaste la pregunta. También Carla García te pregunta desde Telegram. Ah, no, perdón, ella ya te preguntó. Una pregunta más es, en los ejemplos que utilizas para que los alumnos identifiquen conceptos relevantes de la disciplina que nos cuentas del derecho, ¿qué criterios utiliza para seleccionarlos, ya sean los recursos abiertos, de actualidad, los gratuitos, y cómo se asegura el acceso de los alumnos a dichos recursos? Sí, esa es una pregunta buena de que de hecho tuve alguna experiencia ahora que estuvimos en el COVID. ¿Qué criterios utilizo? Bueno, primero es identificar qué norma jurídica voy a usar y cuál es el tema principal. Una vez que ya tengo la norma jurídica y el tema principal, recurro a este, recurro a ver quién lo regula y la autoridad que lo regula y la materia, ¿no? Entonces, y a partir de ahí es ver, ok, este aspecto tiene, por ejemplo, transporte de petrolíferos, perfecto, es un aspecto que tiene incidencia económica, entonces, ¿hacia dónde me voy a dirigir para ese aspecto, para ver ese, quién más puede regular ese aspecto de transporte de petrolíferos y cómo está a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Igual, energías limpias, ok, ¿cómo están las tendencias a nivel internacional? ¿Qué ha dicho la sociedad civil, qué ha dicho otras autoridades en otros estados, qué ha dicho la comunidad internacional? ¿Y cómo llego al acceso? Bueno, ¿cómo permito ese acceso con los alumnos? Lo ideal sería que en clase pudiéramos recurrir a una computadora y ahí presentarlos. ¿Cuál es la realidad? A veces hay que llevar un cañón, hay que llevar la computadora, entonces, a veces no es práctico. Lo que normalmente hago o trato de hacer es enviarles las páginas de internet para que ellos las consulten de manera detallada en internet. ¿Qué se ha presentado, por ejemplo, ahorita con el COVID? A veces no había acceso, entonces, yo en la clase que les daba así como que en línea y a Zoom, ahí les presentaba algunos ejemplos de los recursos para que ellos, a su vez, con el link que les mandaba, ellos pudieran profundizar en esa materia. Claro, y aquí hay una pregunta un poco sobre lo que hablabas de las reformas energéticas, si no mal entiendo la pregunta, y bueno, para ello te pregunta Maribel Rodríguez, ¿qué opina de este decreto, y digo, quiero imaginar que sobre eso, presentado por el presidente de la República y si considera que si responde a una realidad necesaria en este rubro? Me sé que tiene que ver más como con el, con el, tema, más que con la forma de dar la educación, pero bueno, es una inquietud y bueno, cuéntanos qué podrías decirnos. Sí, es un tema bastante amplio, también una buena pregunta, en torno a si responde a las necesidades de México y a nivel internacional, es muy cuestionable ese acuerdo de la política de confiabilidad, ¿por qué? Porque estamos retrocediendo, ¿no? Precisamente estas TIC nos abren el panorama a cómo está a nivel internacional, la dinámica internacional es vamos a transitar hacia las llamadas energías limpias, tiene sus pros y sus contras, pero digamos que ese es el proceso internacional que está haciendo países no solo europeos, sino incluso en América Latina, ¿no? pero qué sucede con esta situación, vamos un paso atrás y ni siquiera hay un fundamento que sustente ese punto de vista, ¿no? Y entonces, ese fundamento hay un aspecto técnico, jurídico, que es, ¿cuál es tu sustento? Está débil y un sustento técnico que ese tampoco, que ese el jurista tal vez no pueda tener tantas herramientas, pero nos los da las ideas, nos los da las ideas de otras disciplinas, ¿no? Entonces, cuando conjugamos nos damos cuenta que ni jurídicamente ni técnicamente tiene un sustento, ¿no? Porque no responde a esas necesidades de un México que requiere transitar hacia otro tipo de energías que llegue más a otro tipo de poblaciones donde no hay energía eléctrica y entonces, entonces nos está privando de una posibilidad de ir a la vanguardia, ¿no? en materia energética, ¿no? Entonces, sí es muy cuestionable, lo podría emplear un poquito más, pero estoy viendo el tiempo, entonces se me está yendo el tiempo encima, pero sí es muy cuestionable porque no se responden a unas necesidades ni nacionales ni se está embonando ni se está ajustando a esa necesidad y a esa dinámica internacional que en materia de electricidad se está presentando. No sé si me haya explicado y si no, con mucho gusto amplío un poquito más por escrito la respuesta. Bien, voy a entrar para al... Bueno, podrías ampliar un poquito la respuesta en lo que te busco otra pregunta, todavía tenemos siete minutos de... Ah, perfecto. Entonces, en lo que busco otra pregunta, ¿qué te parece si... bien, bien, ya se conectó de nuevo, Jessi, entonces, no, ya no busques nada, ya estamos aquí. perfecto doctor, gracias. Lamento los inconvenientes, pero bueno, ya saben, ha estado un poco complicado y va y viene un poco la luz, pero sin perder más, quiero hacerte la siguiente pregunta. Sí. Y bueno, pregunta José Manuel Mesa de Telegram, él sí quisiera saber cómo ven los estudiantes de derecho el uso de TICS, dado que es una materia generalmente alejada de su contexto, cuéntanos. Sí, exacto, también otra pregunta bastante interesante. Sí, hay todavía un poco de dificultad para que se acepten un poco las TICS, normalmente, efectivamente, nada más es tu ley y listo, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha presentado? Pues de que ya tengo mi tablet y mi celular y ahí consulto. Entonces, todavía hay una cerrazón tanto de docentes, alumnos, ha habido un poco de receptividad, pero si no la tenemos en los primeros semestres, ya no podemos hacer mucho al quinto semestre, Entonces, sí ha sido un poco complicado tener la aceptación hacia los TICS con la emergencia sanitaria, no les quedó de otra, no les ha estado quedando de otra más que irse familiarizando poco a poco, pero sí te puedo decir que hasta ahorita, digamos que antes de la emergencia sanitaria, sí teníamos un severo problema porque no había mucha aceptación ni de parte del docente ni parte del alumno. Quienes más estaban sensibilizados en torno a las TICS eran los estudiantes de educación a distancia porque ellos como no tienen el contacto directo con el profesor tienen la pantalla, entonces ahí sí se les van subiendo videos, se les va subiendo audio, se les van subiendo conferencias y de manera de retroalimentación, que eran los de educación a distancia sí tenían un poco más sensibilidad en torno a ese tema, los de presencial no, pero yo creo que, espero que cambie justamente a raíz de esta emergencia sanitaria, es muy duro lo que vivimos, pero bueno, mucho de lo que han planteado en este día y en el día de ayer es ese cambio de prácticas educativas, entonces yo espero que esa percepción dudosa que por parte de docente y alumno se tenía de las TICS pueda cambiar, pueda cambiar en lo sucesivo porque se ve justamente esa importancia y es justamente retomando lo que nos comentaba Carla al principio en su pregunta es saber cómo usarlas, el criterio que tenemos que usar porque no es lo mismo que yo diga voy a presentar PowerPoint y eso es todo el uso de las TICS, a que yo les enseñe o a que el docente les enseñe y les vaya guiando cómo tienen que usar esas tecnologías de la información y con un objetivo claro definido, esa planeación y una evaluación que les va a servir, oye, efectivamente, supiste usar la información contenida aquí y lo vas a saber usar en la práctica, entonces sí se espera un cambio a diferencia de lo que se ha presentado. Claro, entiendo que estos estudiantes que estaban acostumbrados a tomar clases presenciales fueron los que para los que fueron más difíciles, los que estaban menos familiarizados y me parece que dar tiempo para algunas preguntas más, por lo menos dos y nos cuenta, bueno, te pregunta María Martínez Virola de Telegram que se tienen en cuenta la adquisición de competencias de varios tipos en la materia que comentas, bueno, me imagino que sí tiene que ver con la adquisición que si tienes en cuenta la adquisición de competencias para poder, para los varios tipos de recursos que puedes tener en la materia, quiero pensar que esa es la pregunta. Sí, sí, justamente, también tenía previsto especificar exactamente qué tipo de competencias se iban a desarrollar, digamos que por la brevedad me limité a ver qué recursos podrían utilizar, pero sí desde luego está planeado el desarrollo de ciertas competencias, análisis crítico, la manera en cómo podemos expresar los resultados de determinada investigación a partir de las TICs, entonces, sí se tienen previstos, digamos que por cuestiones de tiempo no me dio esta oportunidad de ver qué tipo de competencias podríamos adquirir, por ejemplo, de ver una película, la de Enron, por ejemplo, que narra la experiencia de una compañía estadounidense que fue a la quiebra por malas decisiones, entonces, ahí es ver otro tipo de competencias que se pueden generar por parte del estudiante, sí están contempladas, pero en un momento dado la idea es ampliar, ver específicamente caso por caso qué es lo que nos pueden aportar esas TICs. Sí, gracias Ivonne, mira, pues nos va contando, como tú dices, estaría interesante identificar esas competencias, como bien lo señalas, de manera como, sobre todo en una carrera como Derecho, que tal vez nosotros, o seré la descontextualizada, que no tengo muy claro justo cómo lo hacen. Y bueno, Iris dice del grupo de Telegram, es igual que desconoce a detalle el programa de estudios de la carrera de Derecho y sus especializaciones, pero como vas mencionando, conoce a los estudiantes y abogados que efectivamente reconocen que solo se aprende los artículos para aprobar el examen y después se les olvida, se olvidan de ellos, ¿no? Entonces, te pregunta, a partir de tu experiencia, ¿qué otras estrategias utilizas para saber que los alumnos están apropiando el conocimiento del derecho energético? Y básicamente, no sé si puedas acortar tu respuesta unos segundos, ya que estamos por cerrar, pero cuéntanos. Perfecto, Jessica. Sí, claro que sí, es a partir de casos prácticos, uno, y dos, es simular, ¿qué harían si estuvieran en un foro de participación con empresarios? ¿o qué harían si tuvieran que hacer una investigación en X o tal tema? Entonces, ya es aplicar los conocimientos, ¿no? Ya no es ver nada más el artículo 5 de manera de la Constitución aislada o el artículo 27 aislado y que dice que eso no le refleja tanto como bien lo identificas, no le refleja un conocimiento, sino ver, a ver ese artículo, qué problemas representa y de qué manera, si se presentara la situación, si te preguntaran en un despacho en la administración pública, ¿cómo podrías interpretar ese artículo? Entonces, a partir de casos prácticos, también a partir de lo que es una simulación de foros o realizar investigaciones, ¿no? Empezar a que hagan ensayos, empezar a que hagan otro tipo de investigación distinta al clásico experimento que establece el artículo 28. Entonces, así en términos muy generales, esa sería la manera en cómo podríamos ver el aprendizaje de los alumnos. Pues, te agradecemos mucho, Iván, por tu exposición. Igual quedan algunas otras preguntas más que pudiésemos seguir dialogando y, bueno, con ello cerramos tu presentación. Te agradecemos y continuamos con la siguiente.